¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 117 y en esta ocasión hablaremos de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Hay ocasiones en las que deseo hablar de un libro que me gusta mucho pero que no es particularmente popular. Es decir, a final de cuentas estoy creando contenido con la intención de que otras personas lo escuchen y con un poco de suerte que encuentren algo de valor en él. En realidad es más fácil lograr que una persona escuche un episodio de La Aventura si este se trata de un libro que le interese a esta hipotética persona y si no escucha el podcast pues no hay oportunidad de motivar a esta hipotética persona a leer. Esto es más sencillo si el episodio se trata de un libro bien conocido. Pero al mismo tiempo creo que es importante platicar de libros que no son tan populares pues eso ayuda a que sean más conocidos y diversifica las opciones que tenemos para leer. Es un pequeño dilema que tengo siempre que elijo un libro y que quería compartir contigo porque además el libro del que hablaremos esta semana también plantea un dilema. Más emocionante que este creo. Este libro es Un enemigo del pueblo del autor noruego Henrik Ibsen. Es una obra de teatro que fue escrita durante 1882 y estrenada en 1883. Ya hemos hablado antes de una obra de este autor en el podcast, en el episodio 26 en el que hablamos de casa de muñecas. Si bien estas son obras de teatro que sin duda están pensadas para ser mejor apreciadas al representarse en un escenario, esto no impide que las puedas leer como cualquier otro libro y disfrutes de ellas. En la última ocasión ya mencionábamos que este autor tenía un estilo naturalista, el cual también está presente en Un enemigo del pueblo. Y retomando el asunto de la popularidad de los autores, aunque Henrik Ibsen es uno de los autores noruegos más célebres de la historia y es altamente apreciado en el mundo del teatro, creo, y puedo estar equivocado eso sí, que no es tan famoso como otros autores que asociamos más fácilmente con la palabra clásico de literatura. Pero de todos modos, me gustaría que más personas lean este autor, o asistan a presenciar obras escritas por él. Así que, para ayudar a esto, empecemos hablando de qué trata este libro. El protagonista de nuestra historia es el Dr. Thomas Stockman. La historia inicia con su esposa, cenando con el Sr. Billings, un asistente en el periódico local, y mientras ambos esperan que de un momento a otro llegue a casa nuestro protagonista y también el Sr. Hofstad, el editor del periódico local. Así que podemos intuir con estas personas invitadas en casa de los Stockman que nuestro protagonista seguramente desea publicar algo en la prensa. Se escucha a alguien llegar a casa, pero no es el Sr. Hofstad, sino es el hermano del Dr. Stockman, quien, por cierto, es el alcalde de la localidad. O Burgomaster, porque este es el sur de Noruega de finales del siglo XIX, y así se le llama a este personaje. Nosotros le diremos al alcalde porque Burgomaster, en realidad, me parece que suena gracioso. Decíamos, el alcalde parece sorprendido de que los Stockman estén comiendo carne, porque, pues, está acostumbrado a que sean pobres, lo cual es una observación curiosa que haga una persona acerca de la familia de su propio hermano. Pero, mientras está en esto, llega el Sr. Hofstad y confirma que está en casa de los Stockman por asuntos de negocios, negocios de la prensa. El Dr. Stockman es en realidad un columnista frecuente en el periódico del Sr. Hofstad, uno de corte liberal. Y el Sr. Hofstad se encuentra en esta casa el día de hoy para discutir su más reciente artículo del Dr. Stockman, el cual se dice que tratará sobre el valor medicinal de los balnearios que muy pronto se van a reabrir en el pueblo por la temporada vacacional. El alcalde se entusiasma de escuchar esto porque los balnearios, según nos cuenta, son muy valiosos, no solo por sus propiedades medicinales, sino porque han ayudado a que el pueblo crezca económicamente. Al parecer, los balnearios son instalaciones que atraen a los turistas y todo su delicioso, delicioso dinero. Supongo que son como ir a la playa para los noruegos, una cosa así seguramente. Eso sí, el alcalde se siente un poco resentido de que el mérito de los balnearios se lo lleve su hermano. Sí, bueno, fue el Dr. Stockman quien se le ocurrió la idea de ponerlos, pero fue el alcalde quien los puso en marcha. Pues es un poco de rivalidad fraternal la que nos estamos encontrando. El caso es que el Dr. Stockman llega por fin a casa, acompañado de un invitado suyo, el Capitán Horstner. Nuestro protagonista, ya instalado, le cuenta a su hermano, el alcalde, lo maravilloso que es tener un empleo que le permita comer carne más seguido. Después de todo, había pasado mucho tiempo viviendo en la pobreza, pero todo ha cambiado con el puesto que su hermano le ha conseguido en los balnearios. Hasta se puede permitir algunos pequeños lujos. El alcalde, por lo pronto, está más interesado en el artículo de su hermano, pero este le dice que aún no está listo, que tiene que esperar para saber su contenido. El alcalde insiste porque trata sobre los balnearios y este es un tema que le interesa mucho, pero el Dr. Stockman se rehúsa a darle más detalles. El alcalde, indignado por la negativa de su hermano, se va enojado de la casa. Bueno, esta relación de hermanos no se ve tan saludable que digamos. Bueno, eso y que el director del periódico insinúa que el alcalde se fue porque todos los invitados en casa de los Stockman son liberales. Y eso no sienta nada bien al hermano del Dr. Stockman, que está muy presionado porque ya viene el periodo de elecciones y su ideología no es precisamente muy liberal que digamos. Están en esta plática política los invitados cuando llega a casa la hija de los Stockman. Ella es maestra de escuela y ha terminado su jornada laboral. Pero lo más importante de la llegada de la hija de los Stockman es que trae el correo, en particular una carta que el Dr. Stockman ha esperado por semanas. Nuestro protagonista la recibe, se excusa con sus invitados y muy emocionado se retira a leer con calma la carta. Y poco después regresa aún más emocionado, anunciando que tiene grandes noticias. Nuestro protagonista cree que ha hecho un descubrimiento muy muy importante. De acuerdo al Dr. Stockman y apoyado con los análisis que ha encargado hacer, el famoso balneario tan célebre por sus propiedades curativas es en realidad un montón de repugnantes pozos infestados de contaminantes. Todo indica que las tuberías usadas en los balnearios fueron enterradas muy profundamente. Lo cual las ha hecho entrar en contacto con los desechos de las curtidoras del pueblo. Lo cual ha tenido como resultado que el agua se contamine y se convierte en un foco de infecciones. Lo cual explica por qué el año pasado tantas personas enfermas andaban en el balneario. No era porque ya tuvieran su salud deteriorada, es que los balnearios las enfermaron. Noticia de primera plana, escándalo y todo lo demás. Y no menos importante, esto demuestra que el Dr. Stockman tenía razón sobre cómo estaban colocando las tuberías y ahora todos, incluido el alcalde y su hermano, tendrán que aceptar que tenía razón en sus opiniones. El Sr. Hofstad está más que dispuesto a publicar en el periódico el hallazgo de Stockman. Sería un golpe demoledor para los conservadores y podía dar un revés a las elecciones. El Dr. Stockman se siente muy satisfecho de sí mismo. Está convencido que por fin ha hecho algo para ganarse el respeto de los habitantes de su pueblo. Pero en cuanto se publica su hallazgo, las cosas empiezan a tomar un giro negativo. No solo es que hay personas que no creen para nada en lo que ha encontrado el Dr. Stockman. No, lo peor es lo que le hacen saber a nuestro protagonista poco después. Algo con consecuencias terribles. El alcalde le hace ver a su hermano que si insiste en que los balnearios se tienen que cerrar y remodelar, esto arruinará por completo el pueblo. Este pueblo se ha vuelto dependiente de los balnearios para su economía y cerrarlo sería condenar a todos sus habitantes a la bancarrota. Así, el Dr. Stockman se ve enfrentado a un difícil dilema. ¿Qué hará el Dr. Stockman? ¿Ocultará la verdad y traicionará sus principios para mantener vivo a su pueblo? ¿O mostrará sus hallazgos aunque esto signifique arruinar la vida de muchísimas personas? Esto lo descubrirás leyendo Un enemigo del pueblo de Henry Gibson. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué te gustaría leerlo? En primer lugar, este es un libro escrito con un estilo naturalista. Ya lo mencionamos al inicio de este episodio. Este es quizás el rasgo más distintivo de la obra de Henry Gibson, y en Un enemigo del pueblo nos encontramos una muestra muy importante de ello. ¿A qué nos referimos con esto de naturalista? Pues, este fue un movimiento en el arte y particularmente en el teatro que tenía como propósito crear obras realistas, pobladas con personajes cuyo comportamiento y forma de pensar estuviera arraigada en su entorno. Y lógicamente, no había lugar para elementos fantásticos ni fuera de lo ordinario. Eso sí, las historias y los problemas que trataban las obras de este movimiento buscaban ser significativos, no trivialidades, aunque al mismo tiempo sin meterse en argumentos enredados y tramas complicadas. Un enemigo del pueblo es una historia así. Tiene una situación y personajes realistas. Lo que ocurre es algo muy importante para todos los involucrados, y aún así, no es una cosa intrincada. Todo esto puede resultarte sumamente atractivo si eres una persona que prefiere leer sobre cosas cercanas a lo cotidiano, con las que es más fácil establecer una conexión e identificarte, por ser similares a las cosas que te encuentras en tu vida diaria. Es cierto, yo disfruto mucho de leer libros que tratan sobre la infinidad de futuros posibles que tienen la humanidad. Pero hay algo sumamente intrigante en leer una obra que trata sobre una situación que bien podría ocurrir en el lugar en el que vivo. También, que los personajes hablan como habla una persona normal, tiene su encanto. Por divertido que sea un libro donde todos los personajes tienen un ingenio agudo y siempre dicen lo correcto en el momento preciso, así no es como hablamos normalmente. Y menciono esto porque en Un enemigo del pueblo no lees nada más sobre la falta de previsión del gobierno de un pueblo, sino que además lees sobre cómo estos acontecimientos tienen un profundo impacto en los personajes. Para nuestro protagonista, publicar lo que ha encontrado es una cuestión de integridad, de decir la verdad. Y con ello, proteger la salud de muchas personas. Recordemos, es el Dr. Stockman. Bueno, también hay un poco de orgullo del Dr. Stockman en juego. Este problema con las tuberías no hubiera ocurrido si lo hubieran escuchado cuando les advirtió que era una mala idea enterrarlas tan profundo. Así que no podemos culparlo si se siente reivindicado, al encontrar que siempre tuvo la razón. Lo cual también explica un poco por qué tanto interesa en investigar el estado del balneario del pueblo. Además, podemos ver que hay un poco de rivalidad entre nuestro protagonista y el alcalde, su hermano. El Dr. Stockman ha pasado por momentos económicos difíciles, mientras que su hermano ha alcanzado, por el contrario, la posición de mayor poder político de la localidad. Esto también debe tener algo de peso para que el Dr. Stockman desee demostrar que él también puede ser un miembro importante de la comunidad. Sin embargo, si sigue adelante con sus planes de declarar que los balnearios más bien deberían llamarse aguas negras de la muerte o algo así, lo primero que logrará es destruir la economía de su pueblo. Esto haría que los habitantes de esa localidad tuvieran que sufrir las mismas dificultades económicas que él ha vivido y que no extrañen en absoluto. Es decir, sería la causa de sufrimiento para familias inocentes que nada tienen que ver con la razón por la que los balnearios son peligrosos, pero que sus ingresos dependen de que funcionen bien. Todas estas consideraciones son originadas por un planteamiento muy sencillo. Un hombre obtiene información delicada. ¿Qué hará con ella? Lo que trato de compartir contigo es lo sumamente gratificante que es leer una historia como la de un enemigo del pueblo, en la que algo pequeño es explorado con toda su profundidad y todas las implicaciones que tienen para los personajes involucrados, que además todo es presentado con honestidad y sensibilidad. Los personajes son complejos. Tan solo por poner un ejemplo, el Dr. Stockman tiene a la vez la enorme virtud de querer hacer lo correcto y de ser muy honesto, pero también es testarudo e ingenuo en cuanto a las consecuencias de sus actos. Su hermano, aunque puede parecer un villano por la manera en la que los amigos liberales de nuestro protagonista hablan de él y porque quiere ocultar los hallazgos de su hermano, si nos ponemos a pensar, también tiene un lado bueno. Le dio un trabajo a su hermano que le permite darle de comer dignamente a su esposa y a su hija. Y que se oponga a revelar los peligros del balneario no es por pura codicia, es que realmente eso destruiría al pueblo, que es su hogar, en donde está su propia familia, amigos y, bueno, todo lo que quiere en el mundo. Y este es solamente el inicio del conflicto que se nos presenta en este libro. Conforme avanza la obra, la cosa se va volviendo más y más tensa y las consecuencias de lo que decida o no hacer se van haciendo más intensas. Además, se involucran más personajes que tienen sus propios intereses y motivaciones, lo cual agrega profundidad a la situación planteada en este libro. Por ejemplo, se involucra aún más a la prensa. ¿Te hubieras imaginado alguna vez que todo lo que hemos platicado pudiera haber sido iniciado porque alguien instaló mal la tubería de un balneario? Por si fuera poco, como un enemigo del pueblo es una obra de teatro, esta es una lectura ligera. Puedes empezar y terminar de leer este libro en una sola larga tarde de lectura. Así que no tienes que apartar mucho de tu tiempo para conocer esta obra de Henry Gibson. Y como ya dijimos muchas veces, hasta creo que a este paso las palabras natural y real terminarán por perder un poco de sentido, este libro intenta mostrar las cosas tal como son, de manera natural. La forma en que está escrito, por lo tanto, es muy accesible. No tiene ni lenguaje rebuscado ni enredado y al contrario, es muy fácil de leer, porque los personajes hablan de manera natural. Por último, este es un libro que pertenece al dominio público y ya sabes lo que eso significa. Lo puedes descargar de manera gratuita y legalmente de diversos sitios de internet. En la descripción de este episodio hay un enlace para que no tengas problemas para encontrar este libro en formato electrónico. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, esta obra puede llegar a darte la sensación de que es un episodio de un programa televisivo de drama legal. Ya sabes, en esos programas donde los protagonistas son abogados y cada episodio trata de un caso emocionante, que además, de algún modo saca a la superficie algo personal de los protagonistas. Exagero un poco, pero es más o menos la misma fórmula en general. Claro, un enemigo del pueblo fue escrito a finales del siglo XIX, así que es más bien un precursor de todo este tipo de historias. Eso no cambia que si a mí no te llama la atención algo de este estilo, pues este libro tampoco te mantendrá atento. También, como es lógico, si lo que buscas es algo alejado de la realidad, un poco más fantástico, con elementos un poquito más extraordinarios, pues este libro no tiene absolutamente nada de eso. Nada. Así como el realismo y naturalismo pueden ser el más grande atractivo de este libro para algunos lectores, también puede ser lo que a ti, en lo personal, sea lo que le quite todo lo interesante y haga que no te dé nada de ganas de leerlo. Tenlo en cuenta. Y seguro estás esperando la sección, era el siglo XIX, así que es hora de los estereotipos, la cual acompaña prácticamente todos los episodios de este podcast en los que hablamos de libros escritos en el siglo XIX. Pero no hay mucho de esto en un enemigo del pueblo, salvo que todos los protagonistas capaces de tomar decisiones y que tienen algo de peso en el argumento son hombres, no hay nada muy muy ofensivo que digamos en este libro. Lo menciono aquí y no en la parte de los aspectos positivos del libro porque es una excepción interesante y también para darle un poco de variedad al podcast. Así que en resumen, ¿recomendaría un enemigo del pueblo de Henry Gibson? Yo diría que sí. Este libro es una muestra de que las cosas que pasan todos los días son mucho más complicadas de lo que pudieran parecer en la superficie. Todos los días tomamos decisiones que pueden cambiar para siempre el curso de nuestras vidas y también afectar a la vida de las personas que tenemos cerca de nosotros. Leer un libro como este nos ayuda a entender mejor esto y con ello, comprender mejor el mundo a nuestro alrededor. Y no quise ser muy evidente al respecto, pero la verdad es que me encantan las obras de Henry Gibson, por lo que me encantaría que más personas leyeran este autor. Tan solo por eso, dale una oportunidad. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Un enemigo del pueblo de Henry Gibson. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los patrones de A la Aventura. Mes a mes, los patrones con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y además a que se cree contenido adicional. Por ejemplo, esta semana toca votar por el episodio extra del mes de agosto de 2016, el cual por supuesto es únicamente posible por el apoyo de los patrones. Así que dirígete al enlace para votar que está en la descripción de este episodio, el cual también puedes encontrar en la entrada del episodio en alaventura.net, en twitter y en facebook. Vota por alguno de los tres libros, de los cuales dos han sido propuestos por los patrones y uno que he elegido por ser un libro popular de acuerdo a las descargas de los episodios de este podcast. Tienes hasta antes de que termine la tercera semana de agosto para votar. Y esto también es una razón para recordarte que si te suscribes al podcast lo recibes inmediatamente y así te enteras cuando este tipo de votaciones ocurren justo a tiempo. Y con eso pasamos a los saludos para las personas que escuchan este podcast. Esta semana hay saludos para Joshua y Ulises del Dan Podcast, para arroba saidj de genial y para arroba nao clover. También saludos para apoyo del podcast zona negativa, para karel arroba karel-xd quien ahora además se ha convertido en un patrón de este podcast, lo cual por supuesto me da muchísimo gusto. Y además me ha recordado lo difícil que puede ser descifrar toda la jerga de una naranja mecánica. De verdad que si se hace muy necesario el glosario que viene al final de la mayoría de las ediciones de este libro. Saludos también para abram arroba abram2mo que si, entrevista con el vampiro está entre mi larga lista de pendientes que algún día llegaré a él. Bueno, si es que logro superar un poco mi aversión a todos los vampiros que no se llaman Drácula. También saludos para arroba daniel senos y para fernanda olvera. Ah sí, y la actualización acerca de cómo voy con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No he avanzado. Y recuerda visitar alaventura.net. Ahí te vas a encontrar con todos los episodios de Alaventura y también un episodio nuevo cada semana. También ahí están los enlaces para suscribirte a este podcast para que lo recibas automáticamente y sin costo para ti, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en fin, en cualquier dispositivo. También ahí están los podcasts amigos de Alaventura, los cuales te recomiendo que escuches y muy importante, los medios para ponerte en contacto conmigo. Ya sea a través de correo electrónico, twitter, facebook o algún otro medio, todos los enlaces están ahí y también en la descripción de cada episodio. Todo esto y algunas cosas más las vas a encontrar en alaventura.net. Y por último, si compartes Alaventura con alguien a quien a ti te gustaría que leyera más, eso sería estupendo. Ese es el propósito de este podcast, lograr que más personas lean. Y esto es todo, que tengas un excelente día y recuerda que la opinión pública es una cosa extremadamente volátil. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.